¡Sientense por favor! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Mira. ¿Patito? Es el sueño de nuestra quinceañera, mi amor. ¿Ese era el sueño? ¿Quieres ser buena mujer, Yola? Soy princesa. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué fuerte! ¡Ey! Tu se va, ¿qué? Un día volví a la fe, y ya no sientes igual por ti Na, 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 na. Na,na, na, 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 na. Na, 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 na. Te sigo a mirar, pero me abrazar, si no te puedo ignorar. Me voy de no tenerte cerca por mi corazón En tu mano fecha Sabes lo que siento pero a ella no la voy a lastimar Gracias por ver el video